Yo sabré te iría de ayer A ver cómo era y no te ha de partir Yo sabré te iría de ayer Yo sabré te iría de ayer ¿Dil tecapí, ch Ashgara, te dastele o' ayer Yo sabré te iría de ayer Yo sabré te iría de ayer Yo sabré te iría de ayer Un marco y casa 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 Un marco y casa